Y esto es Virios De Santa Fe Sale como loba Sola por las noches Cada fin de semana Ella es atractiva Muy provocadora Dulce encantadora Dueña de mi noche Siempre desafiante En código de amante Te puede conquistar Pero no te va a atrapar No es de enamorarse Señora de la noche Madona santa Madona santa Como se nota que hemos cobrado Muy pero muy buen melodía Familia Bienvenidos a la propuesta del fin de semana Estrenando los días sábados Y los días domingos En la pantalla de Canal 7 Somos Rosario de Cablevisiones Soy un barco a la deriva A este A este A este A este Vení yo Natalia A este A este Que está acá A este A este Lo tenemos bailando No te imaginas No te imaginas lo que baila el telepa Arriba la buena música Señores y señores Aquí estamos en la propuesta del fin de semana Por el 7 Y por Flow Para todo el país Escuchá Amo la cumbia Amo la cumbia Bueno ¿Cómo le va mi amigo Alberto Vázquez? ¿Cómo anda? Excelente ¿Cómo estás Gustavo? Buen mediodía Bienvenido Sábados y domingos En la pantalla de Canal 7 Somos Rosario Tenemos un programa realmente extraordinario Enseguida La banda del Toro Blanco Enseguida La diferencia de la calidad Una de las academias más sobresalientes Que tiene la ciudad de Rosario Dirigida por mi amigo El negrito Brian Y un gran equipo Las promos Los regalos Y por supuesto El saludo a todo el equipo ¿Cómo le va mi amigo Esteban Torres? Hola Rey Muy pero muy buen día ¿Cómo estás? Que arranque Que arranque Madona Que arranque ¿Cómo está el equipo? ¿Bien? ¿Cómo anda el directo por allí? ¿Bien? Buen fin de Rey ¿Cómo anda amigo Andrés Zapata? Bien, bien, bien ¿Bien? Bájame la música Bájame la música Bájame la música Bájame el día del amigo De todo, de todo Acá Debe decir lo que tenemos hoy Tenemos fotos prohibidas Fotos prohibidas De nuestro director Andrés Zapata Que está He hecho en décadas No, no No Estaba todo Parecía piñón fijo No, oiga Bueno Bienvenido A todo el equipo Lo tengo también a mi amigo ¿Ha venido a visita de Beto Bajo? De la mano de Alberto Baje ¿Por qué sabes? Sí, sí Vino, vino Beto Dinorfo ¿Cómo? ¿Cómo? El apellido es Dinorfo Dinorfo Bueno, tenemos mucha gente Ahí tenemos una panorámica Mostrando continuamente Lo tengo a mi amigo José Vieira Acá Que es el mantenimiento Y un poquito de música A cargo de Esteban Torre Dale, a ver Obviamente Siempre Rey Siempre, siempre, siempre Ahí va Va Arriba ¿Cómo vamos? Sábados y domingo Sábados y domingo Por la pantalla Canal 7 Antes de arrancar con la gente Porque tenemos los regalos Al arranque del programa Regalos y las promos De mis amigos de GIC Autos Te llevas el auto totalmente financiado Con el DNI Y ya los primeros 5 televidentes Llevarán la promo De la mano de Fernando Y de la mano de este número telefónico Que ya Alberto Baje te recuerda A ver Ya, ya, ya mismo 341-602-6877 Dame la cumbia Bueno, los primeros 5 televidentes Atención, ya, ya Todos participan Mandan una llamada perdida O un whatsapp Y los primeros Porque te llevas el auto Del año 2000 Hasta el 2022 Autos usados Totalmente financiados Con DNI Solamente con DNI La financiación Sin vera Sin banco Sin financiera Y por supuesto Lo pagas en algún rapi pago Te comunicas ahora Con la gente de GIC Y los primeros 5 Los primeros 5 Entran en la promo Del auto usado Pero con garantía Además con garantía ¿Cómo tenemos que hacer Alberto? A ver Te tenés que comunicar Ya mismo Al 341-602-6877 Muy bien O sea que 156-0268-77 ¿Cuánto es? 68-77 Ah, el teléfono de Fernando Pero por supuesto Ah, mirá vos Bueno Los primeros 5 Tenemos la Dame las imágenes Yo tengo que hacer esta venta Lo primero que tengo que hacer Por favor amigo Dile La venta de los amigos de GIC Esta empresa Es una gran empresa Que está en Rosario Con 12 direcciones Zona norte Y zona sur Y lo bueno Es que te financian El auto Ahí la tenés Y la moto Totalmente con el DNI Único 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 En un sistema Realmente extraordinario Sin banco Sin financiero Te comunicas ahora A este teléfono 341-602-6877 Se trata de los amigos de GIC ¿Están preparando la visita? Al programa Con autos Con motos Con promotoras Quiero mandar un saludo A toda la gente De la empresa Que nos acompañan Así que Ahí está el teléfono Te comunicas Y si querés buscar Un auto financiado con DNI Te comunicas ahora Con Fernando Al 341-602-6877 ¡Levanta esa música! Gracias, gracias a la empresa Mire, todo el equipo nuestro Yo sé que va a GIC Yo me entero de todo Han ido todos Han ido todos Todos, todos Todos, todos, todos Es una buena oportunidad Bueno Ya te empezás a comunicar Al teléfono Del programa Del programa Y mandás tu foto Y arrancamos así A ver, Alberto 341-6211-128 Ahí esperamos tu foto Tu mensaje Manda la foto Que ahora enseguida Vamos a estar pasando Fotos al programa Así que vamos a comenzar Con buena música en vivo Son de la ciudad De Roldán Una banda realmente Extraordinaria Que queremos muchísimo Acompañamos tanto En la radio Como en la televisión La dirige el amigo Niki Molina Arranca El Yo El Rey Con música en vivo La banda Del Toro Blanco ¡Rubia, Rubia! ¡Rubia, Rubia! Con mi sobrero pantalón blanco voy pa' la costa, me voy con ella Me voy descalzo bailando cumbia, voy pa' la playa con mi morena El movimiento de sus caderas me vuelve loco, me desespera La luna alumbra de madrugada, tu hermosa imagen sobre la arena Y yo te quiero llevar, a la playita, enseñarte a nadar, en el agüita Y yo subí con los dos, de madrugada, por las olas del mar, agua salada Yo te quiero llevar, a la playita, enseñarte a nadar, en el agüita Y yo subí con los dos, de madrugada, por las olas del mar, agua salada Vuela, vuela Con mi sobrero pantalón blanco voy pa' la costa, me voy con ella Me voy descalzo bailando cumbia, voy pa' la playa con mi morena El movimiento de sus caderas me vuelve loco, me desespera La luna alumbra de madrugada, tu hermosa imagen sobre la arena Y yo te quiero llevar, a la playita, enseñarte a nadar, en el agüita Y yo subí con los dos, de madrugada, por las olas del mar, agua salada Yo te quiero llevar, a la playita, enseñarte a nadar, en el agüita Y yo subí con los dos, de madrugada, por las olas del mar, agua salada Yo te quiero llevar, a la playita, enseñarte a nadar, en el agüita Y yo subí con los dos, de madrugada, por las olas del mar, agua salada Yo te quiero llevar, a la playita, enseñarte a nadar, en el agüita Y yo subí con los dos, de madrugada, por las olas del mar, agua salada ¡Fuerte, muero, un aplauso! Bienvenidos en la banda del Toro Blanco, que se quedan durante todo el programa Gracias, Niki, querido, gracias, Anabel, por estar aquí Y, por supuesto, por acompañar a nuestro programa ¡Qué banda! Que realmente, bueno, tiene temas nuevos Que estamos promocionando tanto en La Bonita y en La Reina junto a Esteban Torrey Y esto es Horacio Gaitán, a ver Lo nuevo, 2022, Rey Es muy bueno Horacio Gaitán, que ya está desembarcando con su banda Y la suerte Rosario, ¿eh? Ya tiene estreno, sí, va a estar tocando en Rosario Así me lo he hecho saber, Horacio, que estos días hemos hablado con Horacio Gaitán Usted sabe todo, Rey Y tratamos de informarnos Queremos hablar al maestro Tito Pérez, que anda por Italia Anda por Italia, Rey Anda por Italia ¿Quieren chimento de los lirios? ¿Tenés una cortina? Ponemos una cortina de los lirios, pero viste, pasa un chimento Venga, José Vieira, traemos un matecito, José, ¿eh? José es un amigo de la vida Este es un amigo, ¿eh? Pero ponete, me encanta, ¿eh? ¿A quién parece? Según Esteban Torre, ¿eh? A Navarrete Es Navarrete ¿Todo bien, José? Todo bien Habla, ¿eh? Habla, habla Muy bien Quédate, 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 quédate Quédate, 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 quédate Quédate, quédate, quédate Los amigos, quédate Ya se viene a una academia de cumbias ¿Quién nos visita, Alberto, hoy? Hoy tenemos al amigo Brian Que nos trae la diferencia y la calidad Esta academia excelente en zona oeste de la ciudad Sí, señor Una de las grandes academias que tiene la ciudad de Rosario Estamos regalando las promos Por favor, para participar Con la promo de G y C Lo único que hay que hacer es una llamada perdida ahora O un WhatsApp al número de Fernando Que es el 341-602-6877 341-602 Dije bien, ¿no? Vamos, de nuevo 6877 No, está bien Ahí está Lo dije bien Arriba la música, me da Contame todo lo que sabe de Lirio, por favor Bueno, les voy a comentar Estos días hablé con la señora, Tito Porque Tito está preparando el Liriazo El 14 de agosto Víper es feriado, ¿no? Mi cumpleaños Mirá vos Por eso, Víper es feriado Bueno, el 14 de agosto Se parca en una localidad Tito Pero Tito se fue a Italia Sí Según te contaron El sueño que tenía por cumplir Y llevar a su papá A donde tiene la familia Los ancestros Y los antepasados Penesi Y a su hermano Han viajado los tres Y Tito El segundo día Reventó un celular Lo tiró contra el piso Porque quiso hablar a la familia En la pareja Y parecía que no tenía señal ¿Vendés? No le andaba a la empresa Entonces directamente agarró y lo ¡Pum! O sea que está incomunicado En estos momentos, Penesi Porque teníamos pensado Tener una comunicación Con él, ¿no? Bueno, que nos contaron Pero bueno Quedó Quedó incomunicado Señadumos, Tito Penesi Señadumos Claro Bueno Va a regresar en 10 días A Rosario Y por supuesto Ya estará en nuevo teatro Y está preparando Muchas cosas, ¿eh? Bueno, vamos a continuar Nos visitan Academias Tenemos de todo Y también tenemos imágenes De lo que pasaba Hace unos días En la Sociedad Española O la ESPA La ESPA de San Lorenzo Que en el próximo bloque Amigo Andrés Los vamos a mostrar Con la presencia de Chanchi Y con la presencia Del señor Sergio Morán Y su banda Otra noche Récord 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 De público Multi-evento La Española El bailable Más recomendado Desde aquí Allí en la Ciudad de San Lorenzo Vuelve a abrir recién El próximo 13 de agosto Con la presencia Del Brujo Ezequiel Y con los Bambas Pero eso Para más adelante Vamos a continuar Alberto, ¿no? Seguimos Y lo hacemos con La Academia del Sol a Oeste ¿Te parece? La diferencia De la calidad Bienvenidos Solo tú, mi amor Puedes calmar este dolor Porque yo Deja moneda Cali, cali Sentimiento Te dejo libre Para que busques como dices tu destino Te dejo libre No ser piedra ni estorbo en tu camino No es tan fácil Desprenderme de lo que tanto, tanto quiero Pero que duele Cuando me arrancan el corazón Quedas desecho Oscuro y desierto ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor quedas herido No hay alivio que tortura ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina Solo no se han oído de dudas ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo ella si regresa Calmará este dolor ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor quedas herido No hay alivio que tortura ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina Solo no se han oído de dudas ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo ella si regresa Calmará este dolor Bienvenidos a la diferencia de la calidad ¿Quién lo cura el corazón? Gracias a Brian Que también se queda en el programa Son alumnos Son bailarines Y por supuesto Son una de las tantísimas Academias que cuenta La Ciudad de Rosario Ya vamos a ver Podemos hablar con Brian Para ver si tenemos ¿No tenemos los días de clase? Sí, por supuesto Te cuento que Los lunes, los miércoles Y los viernes De 20 a 22 El Club Tucumán Que está en calle Tucumán 5650 Y si querés formar parte De la diferencia de la calidad Te podés comunicar Al 341-328-3624 Que es el teléfono de Cariñosamente El Negrito Brian ¿Por qué le dice El Negrito Brian? No sé ¿Eh? No sé Se cae de maduro, rey Es como que ¿Cómo se cae de maduro? Sí, ¿qué te dice? Pará, pará, pará Bájalo ¿Cómo que se cae de maduro? Se cae de maduro Es como que le digan morocho A Alberto Vázquez ¿Por qué? ¿Por qué? Che, hablando de Alberto Vázquez Tengo un chimento de Alberto Vázquez ¿Qué pasó? De nuestro locutor A ver En off Parece que lo vieron firmando Autógrafos Sacándose fotos En un edificio céntrico ¿Verdad o mentira eso? Es verdad, es verdad Lo que hace el show del rey Lo que logra la televisión Sí, por Dios Es increíble Bueno, nosotros queremos agradecer mucho El día del amigo Terminamos y fuimos a festejarlo Con Sergio Bollé La gente de década Que nos atendieron de mil maravillas Realmente, muchísimas gracias Sergio Un amigo de la vida La gente de década Muchísimas gracias Pero muchísimas gracias Vamos a las comunicaciones Y le voy a pedir al amigo Tire Si podemos mostrar fotos, ¿no? Porque la gente nos está pidiendo Las fotos Hola, rey Y voy a leer algunos mensajes ¿Cómo hacemos para mandar la foto Alberto Vázquez Al programa, por favor? Despacito me lo va diciendo A ver Te tenés que comunicar ya mismo Al 341-6-211-128 Muy bien Ya se viene la banda El Toro Blanco Escucha Rápido la foto Al 341-6-211-128 Tenemos fotos Ahí están, mirá Déjamelo, déjamelo Mirá Rosario Mientras tanto Aguanta Aguanta A ver Esteban Escuchame Hola Gustavo Estoy escuchando Mirando el programa Gracias por pasar nuestras fotos Soy Claudia de Fisherton Gracias Claudia Gustavo Adolfo Gracias por pasar nuestras fotos De mis nietos Te miramos cada fin de semana Felicitaciones Porque ahora estamos los sábados ¿No? ¿En qué horario? De 11 de la mañana a 12 del mediodía Fronteras Gabriela también presente Gracias por estar Rey A ver Bueno Ahora te voy a contarles Sobre las entradas Para todo lo que va a ser El evento de Esportivo América Silvi Cacho Gracias Rey por estar No nos perdemos ningún programa Te mando saludos a la gente Del partido País Partido Santafecino Bien País Partido Santafe Bueno ¿Un partido político? Debe ser Le mandamos un gran cariño Bueno, gracias Miriana Miriam de San Nicolás Gustavo Adolfo Te mandamos fotos Un saludo para Pablo Savera Somos de San Nicolás Te miramos siempre Gracias Rubén Mendoza Hola Rey Soy difusor Vaya mi cordial saludo A todo el equipo Saludo Quien te saluda Rubén Mendoza Difusor Gracias La familia Medina Presente Muy bueno el programa Rey como siempre No nos perdemos nada Somos Diego del barrio La Esperanza Familia Medina También presente Gracias Rey por estar Mario Ramírez Gracias Rey por pasar Nuestras fotos Y cuando viene Coti Bueno Coti está por venir al programa Ya lo hemos hablado Viene Coti Viene Nango A ver Soy el Chavo Ángel De Villa Constitución Te miramos todos los fines de semana Meli Aquino Gracias por pasar nuestras fotos Un beso a todo el equipo Es muy bueno el programa Y Alberto te recuerda Cómo hacer para mandar la foto A ver Tenés que enviarnos un whatsapp Mensaje y fotos 341-6-211-128 Soy Ana de Ludueña Gracias Rey por estar No nos perdemos nunca Marcela Rosenberg Gracias Bueno así es todo Realmente fantástico Cuanta cantidad Gustavo La estamos mostrando Nos encanta Esto es uno de los momentos Más importantes Porque Es la gente que confía La intimidad El viaje El almuerzo Bueno El fanatismo Los colores de Central Los colores de Newbels Más allá de los resultados Nosotros unimos a la gente Nos encanta Quiero agradecer mucho A la dirección de Canal 7 Somos Rosario Al director general Al gerente Al gran amigo Marcelo Negri Realmente está muy contento A todo el equipo de Somos Rosario Que ahora estamos los sábados De 11 a 12 Y domingos De 12 a 13 Así que bueno Como siempre Felices y contentos Muchas gracias Hola Río Río porque lo veo Tiene un sedor de mate Usted ¿Quién lo vino a acompañar? Nacho Lo tenemos a Nacho Que me vino A cebar unos ricos mates Nacho forma parte De la cooperativa Rosario Recicla Ah La gente Rosario Recicla Sí, sí Nacho ¿Cuándo van a estar La gente acá Usted que son amigos Cuando le den permiso No, no Oiga ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Me parece que el presidente No lo dejan venir El presidente No hable de presidente No hable de presidente Porque creo que no tenemos presidente Bueno Vamos a continuar con el programa Siguen con su buena música Presentando temas Se trata De mi amigo La banda Del Toro Blanco Dime que me quieres Dime que sientes Lo que siento Dime que vivo En tu mente Como tú vives En mis pensamientos Dime que eres agua Dime que yo soy Tu burbuja Dime que vuelo Por tu cuerpo Y permanezco Siempre dentro tuyo Dímelo Tú dímelo Porque quiero cruzar el río A tu lado Porque quiero ser el camino De tu mano Porque vaya donde vaya Quiero verte Porque mire Donde mire Quiero verte Porque sueñe Lo que sueñe Quiero verte Yo quiero verte Junto a mí ¡Epa! ¡Una nueva, nueva! ¡Doro blanco! Dime que eres cielo Dime que yo soy Tu planeta Dime que somos Universo Donde vivimos Donde no hay fronteras Dime que eres libre Dime que yo soy Tu alimento Dime que somos Lo que sea Pero que somos Y seguiremos siendo Dímelo Tú dímelo Porque quiero cruzar el río A tu lado Porque quiero ser el camino De tu mano Porque vaya donde vaya Quiero verte Porque mire donde mire Quiero verte Porque sueñe lo que sueñe Quiero verte Yo quiero verte Junto a mí ¡Epa! Para todo Ronda Junto a mí Quiero verte 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 Extraordinario, gracias Fuertes los aplausos La banda del Toro Blanco se sigue quedando en nuestro programa Por supuesto, tenemos más música en vivo Tenemos todavía más de las academias de Cumbia Cruzada del amigo Brian Y tenemos muchas, pero muchas comunicaciones que están llegando Y redes sociales, te lo recuerda mi amigo Alberto Te tenés que comunicar a través del 341-6211-128 Y en las redes sociales, en Facebook, en Youtube En todas las redes sociales nos encontrás como el show del radio Bueno, se viene un gran espectáculo Tenemos primero lo que pasó amigo Zapata Lo que ha pasado hace unos días en lo que es el multievento La Española Estuvimos así compartiendo una gran noche Qué bueno tanto lo de Morán Pero bueno, extraordinariamente extraordinario Lo del señor Daniel Sánchez Chancher Brindó un recital de casi una hora Mirá la cantidad acá Impresionante Bueno, los clásicos de Morán Mucha gente Pero la verdad que superó las expectativas De los organizadores Muy lindo Está muy contento el Toto Sicolini Que andaba... El Toto es el hijo El Toto Sicolini Andaba festejando con los músicos De ahí de la ESPA Brindando con Sergio Morán Así que espectacular Qué bueno Una noche Una noche Lo que le llaman los empresarios Redondita, redondita Bueno, vamos a... ¿Quién es lo más esperado del programa, no? Dígame, eh ¿Quién es? El Toto Sicolini Sí Antoñito Lanz Esperado por los cámaras El número uno Exactamente Bueno, che Ahí está Chanchi Qué bueno lo que le está pasando A Daniel Sánchez Chanchi Realmente que está Está muy, muy al palo Con el trabajo Con las imágenes Está grabando nuevos videoclips Estuve hablando estos días con él Está muy feliz Está pasando por un gran momento Y me confesó algo Bajame la música ¿No puedo pasar como noticia esto? Esto es noticia Gran noticia Noticia, noticia Me confesó Daniel Sánchez Chanchi Sí Que quiere ser papá No Adelante, peludón Adiós ¿En serio? Sí Y no sé si ya nos viene Apa Sí Por algo lo tiró De todas maneras me dijo De confirmarse algo La primicia La tendremos acá Yo le dije ¿Vendrá un Gustavito? No, no Puede ser Gustavito ¿Cómo Gustavito? Daniel Sánchez Chanchi Pero yo le pondría a Gustavito Ah, bueno No me compré un Alberto Vázquez Alberto Vázquez Lo están esperando en la puerta Lo están esperando en la puerta Bueno Che Se viene un gran espectáculo Mostrame Se viene a Esportivo América Algo increíble Se viene La noche Grande El sábado 13 de agosto Vuelve Los grandes espectáculos Al estadio cubierto Y toda la zona Sábado 13 de agosto Llega el primer mega evento En el estadio cubierto Esportivo América Leux Producciones presenta Tres shows en una misma noche Tres conciertos imperdibles En vivo Sergio Torres Vas a cantar grandes éxitos Y lo nuevo Sergio Torres en concierto Pero hay más Llegan Los Van Ba Con todo su ritmo Los Van Ba Y como si fuese poco Suena La Vanidosa Como banda invitada El show en vivo De No Me Olvides Llega el primer mega evento Al estadio cubierto Esportivo América De Tucumán 2159 Adquirí tus entradas En disquería bigote De San Luis 1067 De lunes a sábado De 9 y 30 A 17 y 30 horas O saca tu ticket En www.passline.com Seguinos en Instagram En leux.producciones Sábado 13 de agosto 20 y 30 horas Será una noche imperdible Bueno, respetado Gracias a la gente De Lexo Gracias a Luis Gracias a su señora Se vio una noche increíble Las entradas físicas Que son de 2 o 3 precios Las podés comprar Las podés elegir así En disquería bigote San Luis 1067 El lugar de venta de entradas También están las entradas De La Española Gracias a la gente De disquería bigote Que es un punto Muy importante Muy conocido Es un clásico Es un clásico Es un clásico Disquería bigote Al amigo Chivo Al amigo La amiga Ángela Que son la gente Que nos atiende muy bien Así podés comprar Las entradas Para este espectáculo Del 13 También para La Española Así que No te los pierdas Viene muy bien Mucha producción Muchísima Muchísima producción En infraestructura En sonido En pantalla En iluminación Está preparando La gente De Lex Producciones Para la noche Y la ciudad Y la ciudad Realizada 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 Con chapa Doble 18 milímetros Con doble reja Con cerradura Y una cosa Impresiona Gracias Aventuras Lagos Los número uno En Ovido Lagos 3.916 de Rosario Nos vamos a la pausa Con la música En vivo Nos siguen visitando En nuestro programa Ahora sábados y domingo Aquí La banda Del Toro Blanco Adelante Me hace falta dinero 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 Voy a comprarme unas botas Para el camino Que me debas a tu casa Ese camino Siempre está lleno de piedras Y perros viejos Que me ladran Me hace falta dinero Me hace falta dinero Me hace falta dinero Pa' que las piedras No me pinchen Pa' que los perros No me muerdan Ni un helado Para poder ir a tu casa Para sentirme importante Me hace falta dinero 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 Y un tipo con sombrero Me paró y me buscó Y un consejo Camina, camina, camina Con los los hijos De los que te suenen Las monedas Y ya verás Como la gente Te para Y te dice Hay que persona Más buena Pero mira Yo no puedo estar de acuerdo ¿Cuánto vale ver Amanecer? Amanecer El protagonista de una canción Dime cuánto vale ese beso Que ayer nos dimos tú y yo Cuánto vale oír La suerte es el mar Cuánto vale un amigo de verdad Cuánto vale ser el dueño de tu vida Tener tu propia verdad Dime cuánto vale tu dignidad Dime cuánto vale tu libertad Prefiero comprar un auto Pa' no mandarme ni de barro ni de agua Las botas que me compras Para poder ir a tu casa Me hace falta dinero Me hace falta dinero Me hace falta dinero Camina, camina, camina Con los los hijos De los que te suenen Las monedas Y ya verás Como la gente Te para Y te dice Hay que persona Más buena Pero mira Yo no puedo estar de acuerdo Cuánto vale ver Un amanecer El protagonista de una canción Dime cuánto vale ese beso Que ayer nos dimos tú y yo Cuánto vale oír Las olas del mar Cuánto vale un amigo de verdad Cuánto vale ser el dueño de tu vida Tener tu propia verdad Dime cuánto vale tu dignidad Dime cuánto vale tu libertad Camina, camina, camina Con los los hijos De los que te suenen Las monedas Y ya verás Como la gente Te para Cuánto vale ver Un amanecer Ser protagonista de una canción Dime cuánto vale ese beso Que ayer nos dimos tú y yo Cuánto vale oír Las olas del mar Cuánto vale un amigo de verdad Cuánto vale ser el dueño de tu vida Tener tu propia verdad Dime cuánto vale tu dignidad Dime cuánto vale tu libertad No hace falta dinero No hace falta dinero No hace falta dinero Aberturas Lagos Ventas por mayor Fábrica de aberturas en chapa y aluminio Estándar y a medida Logística propia a todo el país Ovidio Lagos 3.916-0341-525-4390 Rosario Santa Fe No hace falta dinero 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 Somos Nexus, una empresa de limpieza que se dedica al bienestar del higiene de consorcios, instituciones públicas y privadas, comercios, colegios y empresas para todo el gran rosario. Conoce más de nuestros servicios en www.serviciosnexus.com.ar y en las redes sociales. Contacto al 3413 55 2327. Nexus, soluciones eficientes. ¿Te cansaste de caminar? ¿De hacer colas? ¿De ir apretado en el colectivo? ¿Querés tener tu cero kilómetro? ¿Qué estás esperando? Obtené tu Fiat cero kilómetro de la manera más fácil, con descuentos y bonificaciones. ¿Ah, no me crees? Escucha. Suscribite solo con tu DNI, sin bancos de por medio, cuotas sin interés, directo de fábrica y ahora también te financiamos el gasto de retiro. Llamanos al 3416 36 53 11 o envíanos un WhatsApp con la palabra Fiat. Pagás una cuota y pedís el auto. Y si dejaste de pagar un plan, te ayudamos a recuperarlo. Tené ya tu Fiat cero kilómetro. Llámanos o envíanos un WhatsApp con la palabra Fiat al 3416 36 53 11. Envía Fiat al 3416 36 53 11. ¡Ah, me olvidaba! También tomamos tu usado. Envía. Si usted quiere tener la delicia total, da Rubén Vicente hay que llegar. Si usted quiere tener la delicia total, da Rubén Vicente hay que llegar. Rubén Vicente, donde va la gente. Avenida Provincias Unidas 659, Rosario. Tulio Toledo, estilista unisex. Estamos en Constitución 1152, Rosario. Podés encontrarnos en Instagram como TulioToledo123. Tulio Toledo, peluquería y solarium. Las mejores camas solares, verticales, horizontales y faciales. Tulio Toledo, peluquería y solarium. Aberturas Lagos, ventas por mayor. Fábrica de aberturas en chapa y aluminio, estándar y a medida. Logística propia a todo el país. Ovidio Lagos 3916 0341 525 43 90, Rosario Santa Fe. Corazón Pecador. ¿A dónde lo tenías a Corazón Pecador, Esteban Torre? ¿Lo tenías guardado? Estos son los chicos de San Nicolás. Escucha. Go. Qué buena banda, qué buena banda. Que nos van a estar visitando dentro de muy, pero muy poco tiempo en nuestro programa. Bueno, tenemos muchas comunicaciones que ya mi amigo Alberto te va a recordar cómo hacer para enviar la foto. Y si tu empresa, que nos preguntan mucho, querés estar aquí, bueno, ahora tenemos Franja los sábados al mediodía y domingos al mediodía. Todos los interesados se comunican a la producción. 341 621 128. El teléfono para que vos también puedas estar en cada mediodía. Y mandá la foto, mandá la foto al 341 621 128. Esto es muy pedido en La Bonita y en La Reina. Amor Pirata, escuchá. Amigos de Esteban Torres. Sergio Soto, dice que no se pierde ni un programa, Rey. Allá en San Nicolás. En San Nicolás, Villa Constitución. Queremos agradecer a la gente, Arroyo Seco, Figuera, Zavaya, Firmat, Venado, Tuerto, todo el cordón industrial. Y hablando del cordón industrial, un gran saludo. Un gran saludo. Para mi amigo Carlos de Grandis, intendente de Puerto General San Martín, que nos va a estar acompañando. Dice, la verdad que lo menos que podemos hacer es sponsorizar tu programa, acompañarte desde el municipio. Así que bueno, van a estar aquí. Gracias Carlos, también para Juan Manuel, para Vanina, para el secretario de Cultura, Sebastián Lejano. Qué grande que no. Estos días nos reunimos, fuimos convocados para trabajar en Puerto San Martín. Sí, muchas gracias a toda la gente de Puerto San Martín. Todos, todos. Muy buena onda. También amigos. Zupa y la cooperativa Portugía Limitada, Ricardito Marcos, que va a venir el presidente de la cooperativa a nuestro programa. Bueno, cambiame la música. Tenemos algo. ¿Dónde está mi amigo Antonio Lamas? Lo tenemos acá. Mirá, disfrutalo. No, no, y además tenemos un videoclip que es... Se viene la fiesta, Ray. Se viene la fiesta. Se viene la fiesta, el estudio. A ver, a ver. Muéstralo. 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 Ahí va. Ahí va. Eso. Ya, dejalo, dejalo correr, dejalo correr. No intentes disimular, se nota que has llorado, déjalo ya en paz. No quiero que sufras más, él ya no vuelve a tu lado. No quiero verte llorar, déjalo ya en el pasado. Él vive muy feliz, ya no se acuerda de ti. De nuevo se ha enamorado. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ah! Tú vives enamorada de él. Le voy a comentar algo. Le voy a comentar, Esteban Torres, me está escuchando. A ver, sí. Bueno, bajame la música. Está medio sordo Esteban Torres. Sí, sí. Está bailando, es el tema. ¡Levanta, levante entonces! ¡Levanta! El Cultural, el Centro Cultural Atlas, 23 de septiembre. Mi amigo, Antonio Lama. ¡Escuchá! Te escribo desde la distancia, no busco tu perdón. ¡Oh! Bueno, estos días estuvimos tomando café con la gente amiga de Antonio, con su familia. El 23 de septiembre, nuevamente, por segunda vez, en el Complejo Cultural Atlas de Calle Mitre. Y las redes sociales te las recuerdo, Alberto. Vamos a estar todos ahí. Y si querés seguir a Antonio Lama, lo podés hacer. Antonio Lama es OK en todas las redes sociales. Nuestro gran amigo. Me gusta Cobarde, ¿eh? A mí me encanta. Recién me decía, se ríen los cámaras, ¿viste? Escuchame, pero están fanáticos. Escuchá, le decía a Niki Bolina, el director de la banda, ¿no? Sí, sí. Viste que a veces los cantantes, Gustavo, por ahí. Sí, sí. Se hacen solistas, desaparecen. No, la próxima. ¿Vos te imaginás el toro blanco con...? Sí. Puede ser, ¿por qué no? Que juntan, ¿no? Le damos continuidad. Gracias, Antonio. Te queremos muchísimo, muchísimo. 23 de septiembre, Complejo Cultural Atlas. ¿La encontramos con las Academia? Cortamos. Con la música de nuestro amigo Antonio Lamas. Continuamos. Exactamente, con la gente amiga de la diferencia... De la Calidade. A toda la gente de Galvez, Coronda. Y todo Santa Fe, mi corazón. Y todos ustedes. Tus manos, tus brazos que encienden mi alma, tu cuerpo es el universo donde habitan mis miedos. Eres mía, verdad que solo mía, tú eres 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 mía. Y ya no vio de algún día, tú eres mía, tú eres mía, tú eres mía, tú eres mía. Música Fuerte Arriba esa música Se quedan, se quedan Que academia, la diferencia De la calidad, va a sumar Más bailarines, porque lo tengo a Brian Lo tengo al profe, lo tengo a la profe Recordame los nombres y los lugares Por favor, para aprender a bailar Creo que es Club Tucumán, me dijiste Club Tucumán, que está en calle Tucumán 5.650 Ahí está la diferencia y la calidad con los profes Brian y Débora Débora y Brian, que lo veo detrás de cámara ¿No va a bailar Brian? ¿No baila Brian? Hoy no En el final, capaz que en el final hacemos una bailanda Ahí con el toro blanco y con los chicos Vamos a seguir con ellos porque me encanta Realmente somos muy felices Hay muchas academias que se han comunicado a la producción Para venir, de todas partes A todas las queremos recibir Porque realmente Me parece que es muy importante Difundir, no solamente la música tropical No solamente los artistas Sino también las academias Que son parte de nuestro gran mundo tropical Vamos a continuar con ellos En esto que es el Yo del Rey Ahora sábado y domingo En la pantalla de Canal 7 La diferencia de la calidad Siguen bailando y disfrutando Aquí en nuestro programa Adelante, a ver Gracias por la máquina Y tu penesí Jupa, jupa, jupa Jupa, jupa Estás mirando Te vas acercando Esa química que se produce Nos está juntando Poco a poco, lentamente Se produce el deseo de tenerte Poco a poco, lentamente Nos vamos olvidando Nos vamos olvidando de la gente Caliente, caliente Se siente, se siente Caliente, caliente Se siente ¡Oh! Óyeme, óyeme Quiero hacerte el amor El amor Y tocar tu cuerpo Óyeme, óyeme, quiero hacerte el amor Y tocar tu cuerpo Te estás mirando, te vas acercando Y esa química que se produce nos está juntando Poco a poco, lentamente Se produce el deseo de tenerte Poco a poco, lentamente Nos vamos olvidando de la gente Viente, viente Se siente, se siente Viente, viente Se siente Óyeme, óyeme, quiero hacerte el amor Y tocar tu cuerpo Óyeme, óyeme, quiero hacerte el amor Y tocar tu cuerpo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Qué gracias! Deje de bailar, deje de bailar usted también Estamos bailando atrás de cámaras Con Beto Beto, Beto, Beto Bueno, se están preparando para el final Los chicos ya de la banda del Toro Blanco Alberto, querido, bueno, hay mucha gente Que nos está solicitando Bueno, cómo venían al programa Quieren venir al programa Claro Quieren venir muchos difusores Muchas bandas Muchas academias Para nosotros Para nosotros es un placer Recibirlos a todos Muy bien Vamos al final Bailamos todo La banda del Toro Blanco Las academias Así que estamos preparando el final Estamos muy felices Te recordamos que ahora también Los sábados De 11 a 12 Y los domingos tradicional al mediodía Siempre por la pantalla de Canal 7 Somos Rosario Que nos lleva a todas partes Y a través de nuestra aplicación Flow Exclusiva A todo el país Así es Bueno, en las redes sociales Muchos comentarios Por suerte todo es bueno, ¿no? Por suerte, por suerte Y si querés escuchar a Gustavo Adolfo Lo podés hacer Todos los días De lunes a viernes A partir de la hora 16 En 104.9 FM La Bonita En 102.3 La Reina Y una cadena De radios Para todo el sur de Santa Fe Vení acá, veníte con esta cámara Que, mirá Quedate un ratito acá Quedate un ratito acá Queremos saludar en especial A, bueno, a ver qué tengo por acá A Débora A su esposo Carlos Que son de Villa Constitución También a la familia Galarza De San Nicolás A la familia Walter Montenegro También de San Nicolás Gracias, Walter A la... Dice, ¿cuándo vuelve el Bacán? Ah El Bacán ¿Cuándo? Claro, fue una gran sensación ¿Está la posibilidad de que vuelva o no? Sí, por supuesto Bueno Tenemos que hablar con... Que vuelva, que vuelva, que vuelva Que vuelva, que vuelva Que vuelva acá Que vuelva, que vuelva ¿De la mano de quién? De Kuk Récord Bueno, que vuelva Que no lo mejine tanto Eh... Saludos para Alberto Vázquez Gracias por la foto que nos sacamos En el edificio de calle Moreno ¿Puede ser? Sí, sí No sé por qué Me dijo una foto Y digo Epa La policía solamente me pedía una foto Estamos en la parte final del programa Nos vamos a ir bailando Al ritmo del Toro Blanco Con las Academias Con todos Te recordamos que Nos podés seguir En las redes sociales Como el Show del Reino Te recuerdo que estamos Sábados y domingo En la pantalla De Canal 7 Somos Rosario De Cablevisión Muchísimas fotos Y también las fotos Que no salen en el programa Saldrán en el próximo Sin ninguna duda ¿Eh? Así es Bueno, me voy a ir al escenario ¿Sí? Bueno Me voy porque realmente Me gusta Mientras los chicos están ahí Estamos en vivo ¿Eh? ¿Tengo micrófono? ¿Habuela ahí? Sí, ¿no? ¿Tengo ahí para hablar? A ver Ahí estamos Ahora sí Bueno, ahora sí No, está todo preparado Bienvenido Anahuel Gracias Gustavo Bueno, es un gusto Un placer Como siempre decimos Estar aquí en tu programa Así que bueno Gracias Gracias por tu invitación Bien, gracias Nos vamos a ir bailando ¿Cómo anda el Toro Blanco? ¿Bien? Bien, bien Gracias a Dios Los vi en San Lorenzo Hace poco tiempo Terrible, terrible Pero terrible El recital Los temas Muy Mirando lo que la gente quiere Así que felicitaciones Para vos Niki Querido No te voy a salvar a vos Niki Estamos en vivo acá Gracias Niki Gracias por estar acá ¿Cómo está Gustavo? ¿Todo bien? Gracias a vos por la invitación Bueno Lo estábamos bebiendo Pero acá estamos ¿Te pasaron bien? Espectacular Eso sí Viste, no somos los mejores Pero tampoco somos los peores Claro Bueno Lo tengo a Brian también Que está preparando Vení No, esto no me puede escapar Vení, vení Cualquier cámara Total, estamos bien A ver muchachos Vení Brian, vení Vení, vení Porque para mí es muy importante Que la gente que nos visita Acá Brian Gracias por estar con la academia Gracias por la invitación Estamos muy agradecidos La verdad que Muy buen programa Siempre habla bien de vos esto Estamos muy agradecidos con los chicos Y la estamos pasando más que bien Bueno Recordame los días Y el lugar de enseñanza De tu academia Lunes, miércoles y viernes De 8 a 10 En el Club Tucumán Tucumán 56-50 ¿Podemos invitar a las parejas Para bailar el último tema? Bueno Que vengan los chicos Nosotros nos vamos despidiendo El tiempo es así Muchísimas gracias a todos Gracias Esteban Torre, querido Es un verdadero programa, rey Gracias, amigo número uno Me quedaron las fotos de él De él Y un videíto De el amigo Que me lo pidió por favor No, no Vicky Molina quiere el video De nuestro director Impresionante Impresionante Invitamos a la academia Nos vamos hasta dentro de 7 días Muchísimas gracias Familia Gracias Alberto Gracias, gracias a todos Muy bien Al ritmo Bailen como si estuviesen en su casa En su academia Chicos Al ritmo del Toro Blanco Hasta dentro de 7 días Sábados y domingos Por la pantalla Canal 7 Chau, 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 chau ¡Chau! Arriba la música Si no sabes cómo se baila cumbia Esa noche te invito para la fiesta Que yo voy con mi morena Ella sin que menea las caderas Y me pone calor y sabrosura Nadie baila como ella Cuando mueve su cuerpo le hacen palmas Los muchachos le forman una rueda Y se mueve a ponerla Pero cuando la fiesta Pero cuando la fiesta se termina Todos saben que se viene conmigo Y con las ganas se queda Baila, balea, 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 balea Baila, balea, balea Vamos cabecita Baila, solo para mí Baila, que me hace feliz Baila, solo para mí Baila, que me hace feliz Para Jorjito que lo mira fuerte Baila, que me hace feliz Si no sabe cómo se baila cumbia Esta noche te invito para la fiesta Que yo voy con mi morena Ella sin que menea las caderas Y me pone calor y sabrosura Nadie baila como ella Cuando mueve su cuerpo le hacen palmas Los muchachos le forman una rueda Y se mueven por ponerla Pero cuando la fiesta se termina Todos saben que se viene conmigo Y con las ganas se queda Baila, baila, solo para mí Baila, que me hace feliz Baila, solo para mí Baila, que me hace feliz Baila, baila, solo para mí Baila, 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 solo para mí Amén Casi ya Baila, baila, albo para mí Baila, baila,nal Contrajes